Para Brea, mujeriego soy, plan, 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 plan. Hola mi vida, bienvenido. Wow, nene, bienvenido. Hola mi hermano, hermano mío, el mujeriego. No, no te pasa, por la mujeriego. Pero, ¿y por qué ella dice eso? No entiendo, pero oye el saludo que ella me da, mujeriego es plan, 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 plan. Me encanta, bienvenido. Bienvenido, nene, la amenaza. De verdad que pocas veces uno ve como un fenómeno, se acapara de las redes, se adueña de la radio, suena bastante en el discotequeo y con varios temas pegados, como es mujeriego. Sin maquillaje, me encanta. La Chanti, sin maquillaje. Hay uno que es romántico, que tiene dos millones en YouTube. Se llama Me Hace Falta. Me Hace Falta, excelente. Otra propuesta que gracias a Dios ha tenido muy buena aceptación. ¿Cuál ha sido la clave entonces? Yo diría que es normal hacerlo como tú eres, sin truco ni nada. Eso es lo que nos ha colocado hoy en día donde estamos. ¿Cómo has manejado la fama en este momento que vives, que la gente está aceptando todo lo que le entregas, que te está apoyando, que disfruta de tus temas, que todo lo que tú hagas se pega? A sinceridad me encuentro todo normal, ya que entiendo que si me empiezo a vivir la película, se va todo por la borda. Un escalón. Quiero seguir siendo lo mismo que soy y así me he mantenido. Y gracias a Dios vamos a seguir en esa vuelta. ¿Qué tiempo tú tienes en la música, brother? Porque si mal no recuerdo, los archivos de Mortal 104.9, hay una canción que tú sales que decía como, pero y después del... En el intro, ¿cómo que decía esa canción? Y después del party, vamos pa' mi casa everybody, party. Y yo mangué to' los choris, ahora vamos a ponernos chinos. Pa, 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 pa. Pero en esa canción no salía tu nombre, nene. En realidad no, porque en el momento yo no tenía manejo. Fue un featuring fantasma, como quien dice. ¡Oh, mira qué buen término! ¡Ay, esa buena es archiva, lo archiva! Sí, un featuring fantasma. Sí, porque me desaparecieron. Pero la gloria es de Dios, nene. Llegó tu momento. Gracias, el tiempo de Dios es perfecto, hay una palabra que dice. Eso es así, bueno, de verdad, desearte muchos éxitos y que tu carrera siga en ascenso. Yo no puedo aprovechar para decirle a mis fanáticos que me sigan en las redes. Claro, tus redes. Ah, bueno, pues me pueden seguir en Instagram, arroba amenazis, abajo, dobleceta y griega. Tiene 106 mil, hay que llevarlo a 150 ya hoy. Por favor, oye, chico. Esa la vuelta, esa la vuelta. Andamos a través. El nene la amenaza y sigue en Extraordinario.